Dentro de las actuaciones contra la venta ambulante, agentes de la policía local se han incautado de varios kilos de coquina que estaban siendo comercializadas de manera ilegal en la calle Barrameda. El vendedor se dio a la fuga al ver a los agentes, dejando la mercancía abandonada. Esta actuación es habitual en el término municipal, pero en esta ocasión se recuerda que además de poner coto a una práctica como la venta ilegal, hay que advertir a los consumidores que la zona de marisqueo está cerrada debido a la contaminación por toxina DSP y E.coli, perjudiciales para la salud humana. El Ayuntamiento informará en el momento en el que se levante la veda de captura de la coquina por la desaparición de las citadas biotoxinas.